El conde de Niebla las cede a Guillén de las Casas. Pero con aquella misma indiferencia con que tuvo a bien separarse de su mujer Doña Violante, hija de Don Martín, rey de Sicilia, se apartó también dentro de poco tiempo de la propiedad de las islas. El conde las vendió en 1430, por precio de 5.000 doblas moriscas, a Guillén de las Casas, de cuyo mérito personal ya dimos noticia, enajenación que Don Juan el II no solo aprobó, sino que también, estando en la villa de Ocaña, expidió a 23 de junio de 1433 una real cédula, a instancias y en favor del mismo Guillén, confirmatoria de la que había dado a su padre en Ávila a 29 de agosto de 1420. Por esta cédula primordial, se había hecho merced a Alfonso de Casaus, llamado vulgarmente Alfon de las Casas, de la conquista de Canaria, Tenerife y La Palma, en obsequio de la Santa Fe y de la Corona. Hacíasele donación solemne de aquellas islas para él y sus sucesores, con el señorío civil y criminal, justicia alta y baja, mero y mixto imperio, poniéndole por única condición que, después de sometida la provincia, correría en ella la moneda de España, y que serviría a la Corona con cuatro galeras gruesas, siempre prontas en sus puertos al primer aviso, cuyo coste sería por cuenta del real erario cuando estuviesen en ejercicio. De este modo Guillén de las Casas, que había casado con doña Inés de Bracamonte, sobrina de Betancourt el Grande, se halló condecorado con la dignidad de sexto rey de las Canarias, las que visitó por sí mismo, dando el gobierno de Fuerteventura y Lanzarote a Antonio Luzardo de Franchi, caballero genovés, y el de hierro y gomera a Jofre Tenorio, sevillano. El nuevo rey siguió en todas las huellas de su hermano el obispo don Alberto, y sus vasallos, que veían renacer aquel mismo espíritu, despertaron con la mayor ternura las apacibles memorias del buen prelado. La prueba de que este fue un tiempo tranquilo, es que duró muy poco. Guillén de las Casas se retiró a Sevilla, donde murió al cabo de un año, dejando dos hijos, don Guillén y doña Inés. Está sepultado en la capilla principal de la iglesia mayor de aquella ciudad. Fernán Peraza, séptimo señor de las Islas. En consecuencia de esta muerte, pasaron las islas afortunadas al dominio de un séptimo rey que, aunque las había solicitado durante muchos años con bastante derecho, se las dio por último el ser yerno de Guillén de las Casas. Fernán Peraza, pues, señor de Valdeflores y veinticuatro de Sevilla, era hijo de Gonzalo Pérez Martel, señor de Almonaster, y de doña Leonor Ruiz Peraza. Bien se sabe que era marido de doña Inés de las Casas y que, no queriendo su cuñado Guillén salir de la Europa, la transfirió en Sevilla, a 28 de junio de 1443, el señorío de las Islas de Canaria y el derecho de sus conquistas, permutándole con autoridad real, concedida en Arevalo a 13 de julio de 1447, por otros bienes y posesiones. Fernán Peraza se dejó ver en Lanzarote, entonces capital de las Islas, trayendo consigo a Guillén Peraza de las Casas, su hijo, joven adornado de brío, valor y gentileza. Pero, si tomó posesión del país con más tranquilidad y agrado de los habitantes que su padre Gonzalo Pérez Martel, cuando ejecutó aquellas memorables correrías, parece que su gobierno fue momentáneo, porque los apoderados del infante don Enrique de Portugal le perturbaron en el goce y, por tanto, se trasladó sucesivamente a Fuerteventura, Hierro y Gomera. Proveyendo estos pueblos de nuevos ministros de justicia. Jalábase a la sazón el nuevo rey con tres fragatas de guerra, doscientos ballesteros españoles y trescientos canarios armados al uso del país, y, deseando hacer una expedición a alguna de las tres islas gentiles, prefirió para teatro de la guerra la de La Palma, por considerarla defendida de menos gente o dotada de menos pericia militar. Invade Guillén Peraza la isla de La Palma, en donde muere. Confirió el mando de estas tropas a su hijo Guillén y, poco después, vio salir de la bahía de La Gomera su gallarda escuadra. Luego que ésta surgió en La Palma hacia el distrito de Tijuya, donde reinaba el príncipe Echedei, se conmovió la tierra y corrieron los bárbaros como furiosos a la defensa de su patria, de que eran amantísimos. Echedei dio el gobierno de sus fuerzas a su hermano Chenauco, y el de las chusmas auxiliares a Dutinmara, palmero valiente, astuto y primer ministro de Tiniaba, príncipe de Tagaragre en el territorio de Barlovento. Estos naturales, pues, que conocían perfectamente todas las ventajas del terreno, uno de los más fragosos del mundo, ganaron sin pérdida de tiempo las avenidas, gargantas y desfiladeros de las montañas, apostándose con superioridad. Por nuestra parte mandaba el cuerpo de los ballesteros españoles Hernán Martel Peraza y el de los isleños Juan de Adai, Luis de Casañas y Mateo Picard. Guillén Peraza, consultando más con su ardor que con la prudencia, dio orden para que, avanzando sus tropas tierra adentro, atacasen por todas partes al enemigo hasta desalojarle. Los palmeses los recibieron con tanta firmeza como algazara, y al momento se hallaron los invasores oprimidos bajo el peso de las monstruosas piedras que precipitaban de las alturas inmediatas o que disparaban con las manos. La agilidad y prontitud con que estos bárbaros trepaban por los riscos más escarpados y con que se desaparecían y volvían a caer de repente sobre los cristianos era espectáculo asombroso. Ya los europeos que se veían desordenados tomaban el partido de la fuga, retirándose a la ribera cuando, queriendo el joven Peraza rehacer una parte de los fugitivos y detener el choque de los palmeses con su espada, vino perdida por el aire una piedra fatal que, hiriéndole en la cabeza, le dejó muerto. Elogio del joven Peraza. Jamás hubo infortunio más lastimoso. La retirada a los navíos se hizo entonces general, y muchos españoles perdieron la vida al lado de Hernán Martel por embarcar el cadáver del malogrado jefe. Así regresó la escuadra, cargada de luto a la gomera, donde dieron sepultura al hermoso guerrero y en sus eséquias entonaron los pueblos las endechas siguientes, cuyas cláusulas nobles, patéticas y sencillas nos conservó el padre Abreu Galindo en su historia. Nada es más sencillo, enérgico y natural que sus cláusulas, ni nada puede hacer mejor el elogio fúnebre de aquel señorito que estas demostraciones populares de sentimiento. Llorad, las damas, así Dios os bala. Guillén Peraza quedó en la palma, la flor marchita de la su cara. No eres palma, eres retama, eres ciprés de triste rama, eres desdicha, desdicha mala. Tus campos rompan tristes volcanes, no vean placeres, sino pesares, cubran tus flores los arenales. Guillén Peraza, Guillén Peraza, ¿dó está tu escudo? ¿dó está tu lanza? Todo lo acaba la mala andanza. Famosas embajadas de Juan Íñiguez de Atave a la corte de Portugal en defensa de las Islas Canarias. No había salido Fernán Peraza de esta funesta guerra contra los gentiles de la palma, sino para engolfarse en otra contestación de no menor estrépito con el infante don Enrique de Portugal. Quejose amargamente Peraza al rey don Juan el II, su soberano, de que los portugueses, sou color del injusto contrato de venta que Maciot de Bettencourt había concluido los años anteriores a favor de aquel príncipe activo y extranjero, tenían usurpada la isla de Lanzarote, y que, por consiguiente, quedaban ilusorias sus inconcusas acciones y derechos al dominio de todas las Canarias como sucesor del señor Guillén de las Casas, su suegro. El rey le mandó dar sus cartas patentes dirigidas a los vecinos de Lanzarote, encargándoles examinasen sin preocupación los títulos que asistían a Fernán Peraza y le pusiesen en posesión del señorío de la isla, si los hallasen justos. La respuesta de los lanzaroteños con tener sobrado artificio no dejó de parecer arreglada. Nosotros no somos letrados, decían. A su Alteza es a quien pertenece señalar personas instruidas que pesen los derechos de Fernán Peraza y los del infante de Portugal, y mandarnos después lo que debamos ejecutar como buenos vasallos. El rey remitió a su consejo el expediente, y éste determinó que se pusiesen en secuestro los estados de Lanzarote, entre tanto que Fernán Peraza manifestaba en forma los títulos originales, relativos a sus pretensiones. Pero ante todas cosas se creyó precisa una embajada a don Alonso V de Portugal y al infante don Enrique, su tío. Juan Íñiguez de Atave, natural de Sevilla, que había sido nombrado secuestrario de Lanzarote, lo fue también para embajador a Lisboa. Debemos la historia secreta de estas negociaciones, tan dignas de interesar nuestra curiosidad, a una declaración que él mismo entregó de su puño en tiempo de las disputas, sobrevenidas entre Diego de Herrera y sus vasallos. Bien conoció Juan Íñiguez de Atave, así que llegó a Lisboa y presentó sus credenciales, que el objeto de aquella embajada había ofendido demasiado al infante don Enrique el filósofo, con quien asegura le sucedieron lances gravísimos. Por tanto sólo consiguió que el rey don Alonso pidiese los documentos justificativos, no sólo del supremo dominio del rey de Castilla en las Islas Canarias, sino también del señorío de Fernán Peraza y sus predecesores. Para satisfacer a este especioso pretexto de dilación, se hizo precisa otra segunda embajada. Juan Íñiguez volvió a Portugal cargado de razones y de papeles, pero aquel monarca, llamado El Africano, le entretuvo tres meses, obstinándose en sostener que las Islas Canarias con toda la costa occidental de Berbería pertenecían a su corona. Últimamente resolvió que Fernán Peraza acudiese en persona a pedir ante su real presencia y a deducir su derecho contra el infante don Enrique. ¿Pero se aventuraría Fernán Peraza a esperar en la corte de Lisboa un milagro de desinterés? El embajador de Castilla no quiso consentir en este milagro, ni en que el rey de Portugal se apropiase aquel acto de jurisdicción incompetente. Así, se restituyó a Sevilla sin haber concluido nada sobre el asunto. En vista de esto, ya parecía indispensable tomar otros recursos más vigorosos. Don Juan el II no volvió a enviar a Juan Íñiguez a Portugal, sino a Lanzarote, autorizado de todas las facultades necesarias para tomar posesión de la isla, en calidad de secuestrario de su renta y jurisdicción. Íñiguez hizo viaje desde Sevilla en dos carabelas, donde venían 25 hombres a su sueldo, y Don Juan Cid, que de racionero de aquella Santa Iglesia Metropolitana, había sido promovido al Obispado de Rubicón, en lugar de Don Francisco de Confesor del Príncipe Don Enrique de Castilla. Este obispo Don Francisco había sucedido en la mitra al señor Don Fernando Calvetos trasladado al Obispado de Lérida por Eugenio IV. Sin embargo, los portugueses no respetaron ni al antiguo embajador ni al nuevo obispo. Habiendo encontrado en su viaje las embarcaciones de Luis Alfonso Callado y de Ruy Sánchez de Tales, dos armadores de aquella nación, entonces señora del mar, estos les visitaron con orden del infante, les tomaron los comestibles, les quitaron las armas y robaron a Juan Íñiguez casi 130.000 maravedís. Todavía se hubo de extender el odio a otra acción más atroz, pues Luis Alfonso hubiera arrojado al mar a Juan Íñiguez, si Ruy Sánchez, su compañero, no se hubiese opuesto a semejante locura. En fin, Juan Íñiguez llegó a Lanzarote. Pero, algún tiempo después de haber tomado posesión de la isla, se vio invadido de un armamento que enviaba contra ella el infante de Portugal, compuesto de cinco carabelas y 300 hombres de desembarco. El primer acto de hostilidad fue quemar una fusta española que hallaron surta en aquel puerto y, saliendo después a tierra, marcharon con banderas desplegadas y clarines, clamando Portugal, Portugal. De más palabras con que insultaban la corona real de Castilla, no fue lo menos que irritó a los castellanos. Así, Juan Íñiguez, poniéndose a la cabeza de solos 70 hombres bien armados, formó un campo volante para detener sus correrías y los obligó a embarcarse precipitadamente, no sin alguna pérdida de los suyos. Habiendo dejado a Lanzarote la escuadra portuguesa, recorrió las costas de las otras islas, robando cuántas embarcaciones españolas se encontraba al paso. En la Gomera, donde intentaron ejecutar otro desembarco, hallaron igual resistencia. Finalmente, cuando regresaron a Europa, apresaron una carabela procedente de Sevilla, que había sido despachada por la mujer de Juan Íñiguez con 11 caíces de trigo, 40 jarras de vino y algunos vestuarios. Entonces fue cuando este famoso andaluz, hostigado por los portugueses de tantos modos, dejó en Lanzarote a Alonso de Cabrera, vecino de esta isla, 24 de Córdoba y pariente de Diego García de Herrera, para que tomase el gobierno en nombre suyo, mientras él pasaba personalmente a la corte y ponía en noticia del señor Don Juan el 2 los atentados cometidos por aquella nación. No se le ocultaba al rey de Castilla el poco fruto que producían sus embajadas a Portugal sobre este negocio. Sin embargo, tuvo a bien despachar otra nueva a Don Alonso V, nombrando para ella al bachiller Fernán Gómez de Ciudad Real y al mismo Juan Íñiguez de Atave y entregándoles cierta carta requisitoria que debían presentar a aquel monarca cuando conociesen que se negaba a lo que era justo. Estos embajadores no hallaron en la corte de Lisboa, sino lo que era forzoso que hallasen, frialdades y dilaciones. Habíanse concedido al infante Don Enrique ochenta días de término para ser oído y los despreció. Ya les era preciso hacer patente al rey, en una audiencia pública, la requisitoria de su soberano, pero el rey no quiso sino que se la presentasen en su cámara privadamente, sin que concurriesen más personas que el infante Don Fernando su hermano, el conde de Villarreal, Don Fernando de Castro y el doctor Ruy Gómez, con otro camarista. En esta audiencia nada hubo más singular que el conflicto en que el infante Don Fernando puso a los embajadores, exhalándose en improperios contra la nación castellana y el honor de la monarquía. El mismo rey tuvo que increpar a su hermano, y las vidas de Juan Íñiguez y del médico Ciudad Real corrieron peligro. En resolución de todo, aquel soberano les prometió daría sus órdenes para que el infante Don Enrique, su tío, no se entrometiese en lo sucesivo en la jurisdicción de las islas de Lanzarote y Gomera, y para que evacuase cualesquiera porciones que tuviese embargadas en ellas. Tales fueron las consecuencias de estas cuatro embajadas famosas, a las que parece no sobrevivió Fernán Peraza, que tenía todo el interés en la disputa.